Música Hola que tal, muy buenas noches Es el quinto poder Y el pesado es el servidor Estudando que nos acompañen Los 60 próximos minutos Para que Hablemos de diversos temas Vamos a tener un programa Muy muy divertido Vamos a ver algunas Iniciando Vamos a dar a unas Vamos a hablar Cerca del tema que habíamos Propuesto el jueves anterior Que ha La introducción al Caciti Vamos a tener una entrevista Muy interesante con un Personaje de la televisión Muy conocido por todas las Edores Carminita Estamos hablando Para ver que Quien nos puede decir Sobre todo lo que ha estado pasando En 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 el mundo Como lo de ella Vamos a Aquí a Cantar Salinas Vamos a Algunas Este Pequeñas Que Van a Pero bueno Vamos a comenzar Con las Dieve Bueno La primera breve Vamos a ir En Dando del Dieve Al número uno Comenzamos con En los Ámbitos De los Que es Este El lanzamiento De Not Acaba de lanzar Su nuevo Modelo Lumina Con Integrando El sistema operativo Windows 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 A8 Perdón Y bueno Este Que es lo relevante En este Artefacto Lo Lo interesante De esto Es Básicamente Cómo Se está O se va a manejar El Windows 8 Dentro de un Smartphone Esto está Causando Un poquito De expectativa En En el En el Público Este Va a ser Este Un Submitiativo Va a ser Un poquito La A los Otros Sin Sin embargo Este Veo que Omar Me ha comentado De que El Windows 8 No está Este No está Llevando Mucho La atención Creo que De facto De ya Por ahí Un poquito Este A agregarle Algunas cosas Y arreglar Otras Pero O sea Que tal Que tan Interimente Este Teléfono Celular Próximo Va a salir Próximamente Y Vámonos Con el Número 9 Con el Número Tenemos Noticias Para los De este Grupo Mexicano Café Tacuba Lanzará Un próximo Disco Aún No tiene Fecha Pero Ellos Argunten Que van a Incluir Material Muy interesante Van a Tratar De hacer Lo que Ellos Siempre Han Hecho Una Forma Original De De Expresar Su Música Que En Lo Particular A Mi Me Gusta Mucho Vamos A Ver Que Nos Van A Traer En Este Nuevo Disco De Los Tacubos Y Bueno Vamos A esperar Un Poco Y Ya Les Daremos Dando Aquí La Primicia En Cuando Ya Se Anuncie Bien 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 Cuando Sale Este Disco De Los Tacubos Y Vámonos Al El Punto Número 8 Bueno En El Número 8 Tenemos La Noticia Del Canelo Que Está Circulando Por La Web Que Se Corre El Rumor Más Bien Dicho Por Parte De Su Promotor Golden Boy Que Están Preparando Una Pelea Canelo Contra Maravilla Martínez O Si No Se Realiza O Van A Tener Que Contra Miguel Ángel Coto Yo Creo Que Se Me Hace Una Un Combate Muy Interesante Este Que Maravilla Martínez Va A ser Un Rival Para Canelo No Es Un Rival Ciertamente Como Para Que Lo Volpen Entonces Vamos A ir Viendo Vamos A ir Viendo Como Como Va Esta Noticia Al Canelo Ya vimos Que el año Pasado El Maravilla Maravilla Logró Golpear Bastante Duro Al Junior Julio César Chávez Y Justo Nos daría A la mayoría Que pudiera Llevarse una Victoria Ante el Canelo También Pero Todo puede Pasar En el Boxeo Entonces Vamos A A darle Línea De Noticia Que se Haya Armado En torno Y sigue Causando Podémica En torno A los Rivales Del Canelo No Pero Bueno Tendría Que Maravilla Martínez Dar A Moon Ray Y Ya Después De ahí Elegir A su Próximo Rival No Sé Sinceramente Si Vaya Bacha En el Junior Y Maravilla Martínez Yo Creo Que Por El Momento No Se No Se Hablado Eso Chávez Junior Anda Con Sus Problemas En cuanto A las Sanciones Que Le Dieron Por Haber Consumido Marihuana Entonces No Creo Que En el Momento Maravilla Martínez Quiere Pelear Con El Junior El Que Estaba Pegando El Canelo Entonces Vamos A Septiembre A ver Que Que Noticias Nos Tienen De Estos Dos Rivales Ya Martínez O Miguel Ángel Coto Y Vámonos A La Número Siete 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 Bueno Para Todos Fanáticos De Los Videojujos Tenemos Esa Noticia Que No Es Tan Nueva Pero Falta A lo Mejor Quizás Mencionarla Que Sony Acaba Denunciar O Más Bien La No Controla Del PC Cuatro Entonces Aquí En Tiene Que Si Se ve Bien Bueno En si Se ve Muy Bien Los Diseñadores Han Apuestado Mucho A Este Proyecto Pero Creo que No Estará Enseñando Algo Que Sea Totalmente Diferente De Lo Que Ya Hemos Visto Dentro De Sony Entonces Por Esa Parte No Se A A Lo Mejor Sus Nueva Sus Nuevas Opciones Que En Cuanto A Sony Entonces Vamos Sirviendo Vamos Sirviendo Tendremos Próximamente Nuestro Especial Para Hablar De Consolas Y Entonces Ahí Hablaremos La PS4 Ahora Realmente El Número 666 Bueno ASUS Como Algunos Saben O bien Algunos Saben Se Dedica Mucho A Tema De Computadora Tecnología Excel Ahí Acaba De Lanzar Al Mercado Nuevos Audífonos Estos Audífonos Tienen Unas Opciones Integradas Que Aumentan La Experiencia De Los Gamers Controlando El Sonido Etc Bueno No Me voy A meter Mucho En Esto Vámonos Al Número 5 Esta Esa Esa Noticia Dando De Que Hablar Y Es Que En China Acá Un Con 20 Robots Cada Robot Tiene Posibilidad De De Ser Diferentes Gestitos No es el Gestitos Pero Si Robots Que Están Atendiendo En Este Como Bien Sabemos Los Los Robótica Por Ahí También Estos Países Occidentales Andan Dando Dando Batalla A esos Orientales Entonces Esto Es Confirmación De Que El Futuro Se Estar Cansando Y Estaría Bien Con Robot Para Vender Tacos Entonces Ya Ser Como Los Queridos Mexicanos Con Estos Aparatitos Para Que Sea Má Fácil El Perúnto Nosotros Podemos Elaborar Y Estas Botellitas Luminosas Que Están Llenando Las Calles De Los Barrios Más Pobres En Sudamérica Es Una Tecnología Que Uno Mismo Puede Utilizar Ahorra El Consumo De Energía Eléctrica Y Pues Bueno Es Una Muy Buena Opción Para Estas Comunidades Que A lo Mejor No Llegan Mucho Que Sería Algunos Servicios Entonces Este Es Es Interesante Este Detalle Que Por ahí Me Encontré En la Red Si Quieren Más Información Les pongo Los links Para que Ustedes Puedan Informarse De Cómo Realizar Estas Dampillas Ecológicas Ok Vámonos Al Número 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 Tres 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 En el Número Tres Tenemos El Anuncio O Más Bien El Anuncio Ya Confirmación De Que Va a ir Un nuevo juego De Gears Of War Para Los Gamers Bien Saben Que Este Juego Es Uno De Los Que Ha causado Una De Las Mayores Conmociones A nivel Mundial Por Su Jugabilidad Bueno Anteriormente Vimos Un Un De Los Otros Gears Entonces En Este Vamos A A A O Vamos Tener La Posibilidad De Jugar Con Berth Entonces Vamos A ver Cómo La Historia Yo creo que va a estar bastante interesante Pues De todas maneras Todos los juegos De Gears Han estado muy interesantes Entonces Yo creo que sí Vamos a Entender Cómo Juega este Nuevo juego De Gears Y Vámonos ya Casi terminando Al Número 2 En el Número 2 Tenemos El Anuncio También Del Nuevo juego De Assassin's Street El Número 4 Como bien sabemos También No Están Echando Uno tras De otro Este En cuanto a la saga Entonces Este Yo siento que Está muy Prematuro Pero hay gente Que a lo mejor Le gusta que Que vaya Con Un espacio Muy corto Entre Cada Desarrollo De cada Videojuego Este Y La Trama Este Como bien sabemos En el Juego Están Los Caballeros Templarios Que son Los que Vienen A Norteamérica Para encontrar El Objeto Del Poder El El Cual Este Está En manos De Ech Un Muchacho Que está Entonces Bueno Vamos a Que No importa De como Realiza Este Ascent Street Peggy 18 Y Observamos Las gráficas Bien Muchachos Dejad que os diga Lo que piensa Baramanega Me preguntáis Si el nuevo Capitán Puede ofreceros Una vida De tesoros Saqueos Y aventuras Las gráficas Han mejorado Muchísimo No es Sorprendente Pues entre los Caballeros de fortuna Que navegan Por las indias Me encanta Él es uno De los más Estructos Y sagaces Este Ha alcanzado Incluso A niveles De actores Humanos Entonces Mínate Como que En la historia No Aparte La temática De Luego Te hace Llegar A Causante De Strax Caos Le he visto Despejar El solo La cubierta De un Baleón Español Son Pestañe Tocan A Muy Tocan Como si Fue El mismísimo Diablo Vestido De hombre Y es listo De verdad Es un Pueblo Que a mi Me encanta De cada Teñasco Y cada Tieta De estas Islas Así que si es fortuna Y aventura Lo que buscáis Yo siento que Le perdió Un poquito La pista Lo que Ha hecho El El Protagonista De la historia Se ha saltado Un poquito Como que ya no entendimos Mucho El 3 Y el 4 Tocan Si 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 ha sido Un poco Con Cómo Manejaron Seguimiento De esta Taca Tan Interesante Tan Atractiva A todo El Mundo De los Videojuegos Ok Y Vámonos Al último Punto El Último Punto Tenemos Con Uno De 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 Gran Juego De Total Gear Tenemos Al Person Que In In Sáltima Saga Un Juego En Lo Particular Yo Que Este Muy 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 Lle Lle De Ación La 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 Forma De Combatibilidad De Es Totalmente Fuera De Lo Común Ya Hay Una Máquina De Matar Este Ha Superado Por Mucho Snake Entonces Yo Creo Que En La Siguiente Título De Metal De El Protagonista De NX Iba Tener Que Para Superar Porque Raiden Ya No se Enfrenta Terroriza Y Armamentizas Ya se Enfrenta Armas Nucleares Robocas En fin Entonces Creo que No vamos Seguiendo A A A A A A Snake Ya Antes Van Tener Que Dale Un Giro Rundo A La Historia Porque Si Ya Raiden Ya Este Te Acostumbras A De Esta Manera No A Tener Muchísimas Opciones De Combate De De Pabla De Golpe A Cuerpo Muy Bien Muy Bien Por Hideo Yokohima Quien No fue El Que Realizó Al 100% El Este Videojuego Si Solamente Lo Dirigió Estuvo También Aparte De Escribir La Historia Y Lógicamente Se Nota La Mano De Hideo Yokohima No Creo Que No Ah 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 Ok Es que Me Pudo Morder Que El Volumen Del Video Tapa Un Palón Ah Ok Muy Bien Muy Bien Muy Bien Bueno Entonces Como Lo Están Viendo En 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 Este Es Un Trabajito Era De Los Traders Ya Más Esperados En El 2010 Este Pero Muestra Básicamente Toda La La Capacidad Que Tiene El Videojuego Los Alcances Que Puede Llegar A Tener Este Videojuego Ya Jugándolo Es Una Experiencia Totalmente Fuera De De Lo Que Ya Habíamos Conocido En Todos Los Videojuegos El Ver Raiden Ya No Como Un Hombre Casi Cyborg Ya Raiden Se Ha Convertido En Una Máquina Cyborg De Pelea Entonces Pero También Tiene Desventajas Porque El Nivel De Dificultad En Cuanto A Los Jefes En Los Amigos Ha Habido Demasiado Si Enfrentan Uno De Estos Este Es Difícil Entonces Si Si Muy Atractivo Y Ha Causado Gran Impacto Alrededor Del Mundo Se Veido Muchísimos Títulos De Este Juego Y Yo Que Van Más Bien Asegurados Van Metiendo Más 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 Títulos A Esta Saga De Raiden Ok Bueno Y como Se Me ha Prometido La Semana Pasada Este Programa Vamos Hablar Un Poquito De Lo Que Es El Graffiti El Graffiti En Si Este Es Un Arte Un Arte Que Ha Evolucionado A lo Largo Como Todo El Arte Perdón Ha Evolucionado A lo Largo De 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 Los Años Es Un Arte Interesante Un Arte Que Ha sido Calificado Por Muchas Autoridades Como Un Crimen De Hecho Si Es Es Un Arte Que Nació Siendo Ilegal Es Un Arte Que Surge En Las Calles Que Se Da Entre Unidades Entre Bandas Entre Gente O Artista De La Calle Como Ellos Se Nombran Y Es Digamos Que Ha Si Uno De Los Artes Menos De Más Bien Del Arte De Una Rama Del Arte Que Ha Sido Muy Poco Entendido ¿Por Que? Porque Se Ha Disvirtuado Mucho Por La Gente Que Ha Participado En Mucha Gente No Pinta Sola Simplemente Por Por A Lo Mejor Darle Alguna Buena Vista A Las Paredes Donde Pinta Nada Más Por Joder Al Otro Entonces Eso Le ha Venido Real Normal Fama El Graffiti Pero ¿Qué Es lo Que Ha Pasado En Los Últimos Años Con El Graffiti El Graffiti Ha Bastante Hay Muchísimos Artistas Jóvenes Dentro De Este Arte Que Están Creando Yo Me Atrevo A Ser Como A Nuevo Muralismo Del Moderno Ya El Graffiti Ha Dejado De Ser A Lo Mejor Por Todos Conocido Como Una Tinta Como Esa Clásica Línea Que En Las Paredes De La Escuela Que Decía Meditándole Uno Al Otro Yo Creo Que Ha Evolucionado Bastante Bastante Mucho De Estas Obras Que Actualmente Están En Graffiti Han Venido Presentándose En Exposiciones Importantes En París En Nueva Y En Otras Partes Del Mundo Donde Se Considera Como Un Art En México Afortunadamente Existe Muy Poca Difusión En Cuanto Es Y Otros Artes Por Supuesto Pero Siento Que Más En El No Ha Habido Como Esos Espacios Públicos Para Poder Expresar Este Arte Pero ¿Por qué No Nos Metemos A Lo Mejor Un Poquit En Historia De Lo Que Nace Yo Yo Tenía La Conocción De Que El Graffiti Se Había Dado O Se Había Puesto De Moda O Había Nacido También Con Esta Película De Warriors Varias Bandas De Pandilleras Unas Otras Y Ambas Ponían O Mantenían Su Poderío Mientras La Pinta De O Lógicamente Eso No Sino Se Da Más Bien De Muchos Años Atrás Desde Los Romanos Desde Que El Hombre Apareció En Tierra Donde Le dan Donde La Necesidad De Poder Plasmar Sus Pensamientos Lo Que Siente Lo Que Quiere En Las Paredes Este No Es Un O Más Bien No Se Le Puede Considerar Como Un Nuevo Arte Sino Un Arte Que Ya Viene Desde Que El Hombre Va Evolucionando A Los Años Pero Que Lo Que Pasa Aquí El Gritty Como Tal Empieza A Dar Su Mayor Explosión En Estados Unidos Entre Los Años Setentas Y Ochentas Con El Movimiento Hip hop Entre Las Calles Americanas Viene A Darse Que Se Empiezan A Usar Formas De Expresión También En Las Partes Aquí Hay Diferentes Tipos De Clicificaciones En Cuanto Al Grafit El Por ejemplo El Más Básico El Que Todos Veíamos En Escuela Cuando Veías Y Rayaban El Clásico Chavo Que Estaba Rayando Ahí Con Un Cúter La Paleta De La De La Banca Se Podía Considerar Como Un Tagging O Un Tag Este Tag Simplemente Refleja El Nombre O Como Podamos Decirle El Logotipo Así De Alguna Forma O Las Siglas De Una Persona Es Como Marcar Con Algún Objeto Con Algo Que Te Identifica A ti Alias Podrían Llamar O Te Pueden En El Mundo En Este Submundo Del Del García Entonces Si Un Si Es Un Un Una Expresión Que Se Da Entre Algunas Pandillas Si Se Puede De Algunas Pandillas Pero De Aquí Va Muchos Autores Importantes De Sus Comienzos Uno De Ellos El Más Importante O El Que Se Le Conoce Como El Iniciador De Todo Este Movimiento De Marcar Este Paredes Fue Lid 163 Es Fue El Primer Grafitero En El Marcar Su Línea O Su Alias O Su Tag Y De Ahí Van Sucediendo Más Grafiteros Reconocidos En el Mundial Entonces Este Movimiento Se da Básicamente En Las calles De Brooklyn También En Manhattan En Nueva York Todo Todo Es Parte De Estados Unidos En Donde Empieza A Manifestarse Esta Digamos Cultura Bueno Muchos De Estos Grandes Grafiteros Se Se basaron O más bien Tomaron Algunas Cuestiones Como Digamos Algunos Conceptos Como Los que Estaban En Los Cómics Algunos En En Su Momento Tomaron El Graffiti Como Una Forma De Expresar Algún Término Como Digamos Algún Término Coloquial Otros Una Manera De Protestar Políticamente Ante El Gobierno Entonces Yo Creo Que De Ahí Toma La Fama La Fama El Graffiti Como Un Arte Ideal ¿No? Muchos Grafiteros Ponían En La Pinta A Lo Mejor Este No Se Muera El Gobierno Fuera Del Sistema Y Cosas así Entonces Le va Dando Al Graffiti Como Una Mala Fama De hecho Pues Si Muchos Grafiteros Tan Grandes En Estos Momentos Han Pasado Por El Dilema Del Graffiti Ilegal De hecho Es Como Se Comienza Ya De Ahí Se Van Saldando A Otros Niveles O De Alguna Forma Ya No Se Empieza Tanto Este El Que Hagan Graffitis Ilegales Lo Siguen Haciendo Por Gusto Ya No Tanto Por Querer Expresar Alguna Forma De De Su Encomidad Con El Sistema Bueno Que Que Es También Se Ataca Mucho En El Graffiti Como Vemos Hay Muchos Tipos De Pintas Hay Unas Pintas En Las Cuales Vemos En Un Edificio En Un Espectacular Este La Pinta De Un Grafitero De Tal Grafitero Pero Aquí Bueno Hay Ciertos Reportajes Que También Ustedes Me Pueden En Chat Yo Les Puedo Pasar Los Links En Los Cuales Los Grafiteros Se Van Por Jerarquías Es decir Si Nosotros Vimos Cuando Vemos Un Graffiti En Alguna Parte En Una Espectacular El Grafitero Que Llega Más Rato En Un Edificio Es El Grafitero Más Importante En El Momento Si Es Un A Lo Mejor Para Algunos Para Ser Un Este Una Explicación Absurda De La Justificación Por La Un Edificio Forma De Expresarse Si Si Habría Una Cuestión Entre Si El Graffiti Puede Contribuir A Que La Imagen Urbana Se Mejore O Deteriore En Todos Los Casos Hemos Visto Que Todas Las Calles Si Nosotros Vamos Caminando A lo Mejor Por El DF O Por Otras Calles Si El Graffiti Va Deterioreando De Alguna Manera Los Muchos Grafitis Se utilizan Como Para Marcar Los Lugares A Los Cuales Se Encuentra Cierta Pandilla Que Va A Robar O Etc Yo Creo Que Ya No Se Podría Considerar Tanto Dentro Del Verdadero Graffiti No Últimamente En Estos A Hiciendo Varios Grafiteros Próximamente Vamos A Tener Un Este Grafitero De Ahí Le ha dado Un Nuevo Giro A Lo Que Es El Graffiti De Ahí Ha Marcado En Lo Que Diversas Profesiones No Nada Más En El Arte Sino También En Diseño Gráfico En Arquitectura En Diseño De Mobiliario Etc Etc Ha Inspirado Muchos Grafiteros Inspiran Arquitectos A Realizar Obras Constructivistas Etc Etc Entonces Si Últimamente El Graffiti Empieza A Haber Una Cierta Cómo Le podemos Decir Un Cierto Acercamiento Hacia La Arquitectura De 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 Que Se Combine Con La La El Tico Entonces Si es muy interesante Todo este Movimiento No solamente Verlo como una Cultura De la cual Podamos Tachar Como Una Pieza Que Podemos Decir No Esto Es Ilegal Esto Es No Hay Mucho Arte Muy Bueno Dentro Del Grafito Y Como Le Repetía Al Principio Podemos Incluso Yo me atrevería Igual Me equivoco Igual Y no De Considerarlo Como Una Nueva Forma De Muralismo Es Muy Difícil Pintar En Una Pared De Esta Forma Combinar Los Aerosoles Y Todo Esto Lo Que Hay Al Entonces Si Es Un Arte Aunque No Se Le Ha Dado Todavía La Clasificación Por Los Grandes Jerarcas Del Arte Plasman En Una Pared A lo Mejor Una Fotografía De Una Persona Son Chavos Con Muchísima Capacidad Con Muchísima Cultura Con Muchísima Información Todo Lo Que Está Pasando Alrededor De Ellos Y Conocen Muchas Veces El Contexto Y Como Le Tengo Hay Muchas Marcas Como Por Ejemplo Nike Y Otras Marcas De Tenis Ropa Y Todo Eso Que Los Llaman Han Llamado Muchos Grafiteros A Participar En Eventos O Incluso A Llevar La Campaña Gráfica De Sus Productos También Tenemos Que Ha Llegado El Grafiti A Lo Que Vendría Siendo Dentro De Los De Los De Los De Los Juguetes En Los Cuales Ya Aparecieron Los Juguetes De Diseñador Que También Viene Siendo Con Dependencia De Lo Dice Alex Hernández El taller Es lo Nefasto Ni se ve bien Parece de animal Eso de marcar El territorio Efectivamente Yo creo Que Mucha Gente Confunde Lo Que Es el Arte Con El Dañar La Imagen Urbana O La Propiedad De Alguien Más Eso Lo Podemos Reclasificar Como Que Si No Está Dentro De Lo Que Vendría Siendo Este Movimiento Tan Bonito Pero Si Cada Quien Hace Lo Que Se Le Da La Gana Con Como En Todas las Artes No Hay Quienes La 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 Escultura La Pictura Entonces Si Osea Si Si Coincido Contigo Alex Siguiente Es Murder Los Graffitis De Bensai Están Contalgados Como Obras De Arte Urbana Y El Tipo Sigue Tan Anónimo Exactamente Lo Que Pasa Es Que Bueno En Muchos Casos A lo No En El Bensai Ellos Siguen Considerando Como Esta Parte Bajo El Término Ilegal Es Es decir No Dan Su Nombre Se Conocen Dentro Del Mundo Del Arte Como Con 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 Su Alias Entonces Son Personalidades Muy 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 Secretas Tratan De Llevar La Esencia De Graffitis Que Es Un Arte Oculto Perdón Así Podrían Lo Clicar Como Un Arte Que Se Da Muy Subterráneo Entonces Ellos Tratan De Llevar Esa Personalidad No Podríamos Ser A Lo Un Picasso Que Conservó Su Nombre Su Apedido En Todas Sus Obras Y Lo Conocían En El Mundo No No Podemos Decirlo Así Como Llevarlo A Los Artistas De Graffitis Tienen Sus Pseudonombres Se Nombran Se Puedan Y Que Se Conocen En Artístico De 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 Algunos Podemos Ver Fotografías En Las Antigas Lo Utilizan Para Grafitear Y No Dañarse La Salud Pero También Tenemos Diferente Tipo De Diseños En La Máscara Antigas Y Si Son Personajes Que No Son Muy Dados A Dar Identidad O Expresarse En Público O Acercarse Un Poquito Si Si Tenemos Muy Grandes Representantes Aquí También En México Muy Chavos Muy Talentosos De hecho Tuvimos El Año Pasado Una Gran Muestra De Graffiti Aquí En México Que Vinieron Grafiteros De Los Mejor De Diversos Países A Utilizar Las Paredes De La Ciudad De México Para Expresar O Dar Un Mensaje A Toda La Sociedad Que Vivimos En Y Bueno Se Nos Está Acabando Un Po' Vamos A Lo Que Venimos Y Este Bueno Seguiremos Hablando De Este Tema Para Más Si Ustedes Si Algunos De Ustedes Que Están En Los Los Hablamos Y Hablamos Sobre El Sobre El Tema Les Comentaba Que Vamos A Tener Un Especial Sobre Dime Uno De Los Grafiteros O Más Bien Graffiti 3D Efecto 3D En El Quinto Poder Vamos A Hablar Un Poquito De Vamos A Ver Un Poco De Historia Como Ha Influido Mucho En Otros Artistas En Diseño Etc Ar Arquitectura Etc Y Bueno Para Terminar Con Este Tema Les Dejo Aquí Pequeños Links En Los Cuales Ustedes Pueden Encontrar Diversos Webs Diversas Webs Perdón En Las Cuales Ustedes Pueden Checar Algunos De Los Eventos Que Hay En Al Graffiti A Artistas Exposiciones Este Imagen Wallpapers Entonces Ustedes Pueden Utilizar Este Estos Estas Webs Que Les Recomiendo Y Ustedes Encuentran Otras O Tienen Más Información Con gusto Se Los Agradecería Que Intercambiáramos Datos Para Seguir Enterándonos Y Seguir Enterando A Otra Gente De Este Por Así Decirlo Nuevo Arte Que Viene Pegando Muy Duro Y Muy Bien Muy Bien Ya Estamos A Unos Cuantos Terminar El Programa Y Carmelita Se Acaba De Conectar Se Acaba De Conectar Ok Listo Ya Tenemos Creo Que A Carmelita En La Llamada Ok Bueno Ya Tenemos A Carmelita En La Llamada Carmelita Muy Buenas Noches Gracias Por Aceptar La Entrevista Para El Quinto Poder Ay Hijo Hijo Muchas Gracias A Ustedes Hijo Que Me Invitan A Este Espacio Los Quiero Mucho Hijo Muchas Gracias A ti Carmelita Por Haber Aceptado La Entrevista Al Quinto Poder Es Un Gusto Tener A Una Señora Tan Conocida Por Todos Medios De Comunicación Como Tú Y Bueno Carmelita Hablando De Lo Que Ha Pasado Últimamente Los Acontecimientos Que Han Sucedido ¿Qué Opina Tú Carmelita Cómo Ves El Panorama Mundial Ay Hijo Hijo Chulo Pues Cómo Lo Voy A Ver Hijo Chulo Pues Lo Vuelvo Mal Hijo Cómo Va Estar Bien Ando Yo Medio Cabizbaja Ando Triste Hijo Chulo Se Murió Perdón Carmelita ¿Quién Se Murió? Pues Hijo Pedrito Como Que Usted Iba Mencionar Que Se Había Muerto El Presidente Chávez Hijo Yo Que Voy A Salviéndome Eso Si Yo Estoy Todavía Pegada A La Tele Tien Telenovelas Que Me Voy A Hijo De Que Se Murió Tal O Cual Presidente Hijo Perdón Carmelita Es que Tuvimos Algunas Fallas Técnicas No Pues Tiene Mucha Razón Carmelita Y Nos Da Tristeza Lo Que Te Ha Sucedido A Ti Yo Creo Que Lo Ha Adicionado Como Dos mil Veces Al Medios Entonces Pues Una vez Más Queda De Más Y Bueno Pero Bueno Este Aquí Tenemos En Tu Pantalla De Tu Computadora Puedes Ver El Chat Y Alguien Tiene Alguna Pregunta Y Le Quiere Algo A Carmelita Con Gusto Oye Pues Yo Los Quiero Mucho Todos Los Días Una Oración Por Ustedes Hasta Se me Atoró La Saliva En La Garganta Hijos Por Querer Los Tantos Mijos Chulos Yo Ya Me Estoy Enterando Pásenme Nuevos Chismes Agreguenme Al Twitter Mijos Chulos Mija Por Ahí Hay Uno De Barrita Ay No No Estas Nuevas Tecnologías Le Están Le Están Dando En La Torre Al Mundo Hijo Y Yo Tan Asustada Que Soy Ay Hijo Chulo Si Carmelita Bueno Ya Lo que Ha sucedido Últimamente No 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 Pero Si Y Bueno Carmelita Coméntanos Acerca De esta De esta Noticia Que Está impactando En las redes Sociales De la Gaviota Tomando Protesta Como Presidenta Del Dice Ay Hijo Chulo Que tiene De mal Hijo Chulo Yo Todavía No Me he Informado Bien Necesito Leer De notas Para poder Opinar Y no Me agarren De lado Hijo No Teas Cabrón Mejor Pregúntame Pregúntame Hijo Pregúntame Que 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 Como Va a Estar Mi Obra Hijo Vas A Ver La Aventurera O Que Hijo No Carmelita Carmelita No Podría Participar En tu Obra En Primera Porque Soy Hombre Carmelita Y En Segunda Pues No 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 Este No Se me Da Eso De Actuar Hay Hay Hijo Para Que Andas Calentando El Boiler Hijo No Te Cada Día Me Saca Más De Onda Hijo Oh Muchas Gracias Carmelita Estamos A punto De Terminar La Entrevista Contigo Y Este Y Bueno Al parecer No Hay Preguntas No Hay Preguntas En El Chat No Se Si A Ti Te Gustaría Agregar Algo Más Ay Hijo Mira Mira Yo Lo Único Que Quiero Agregar Hijo Es Que Pórtense Bien Hijo Chulo Porque Hijo Pedrito Me Hace Me Sentirme Triste Hijo Me Hace Sentirme Calibaja No Se Va Hijo No Se Va Me Invitar A Mi Obra Hijo Para Que Para Que Participes Para Que Me Estupir Hijo Chulo No Se Así Bueno Carmelita Pues Muchísimas Gracias Por La Entrevista Yo Creo Que Aquí Ojalá Esperamos Tenerte Más Serido Que Siga Llenando De Conocimiento Más Que Nada A Nuestro Público Que Y Un Saludo Y Un Abrazo Carmelita Muchas Gracias Muchas Gracias A Ustedes Hijo Chulo Y Como Bueno Ahí Métanse A Mi Twitter Hijo Denme Más Tidores Porque Voy A Ver Mi Puede De Hacto Bueno Carmelita Muchas Gracias Y Antes De Terminar Yo Les Tengo Un Video Preparado Para Ustedes Al Cual Llamamos El Video De La Semana Espero Que Les Guste Mucho La Temática Sobre La Cual Trata Es Muy Buena Es Un Tema Que A Todos Nos Precupa Que Es El Racismo Y Ya No Abran Conciencias Con Atención El Subidón De Estar Aquí Todos Unidos Se Pierde Un Poco Cuando Piensas En El Motivo Todos Distintos Con Su Rollo Y Con Su Estilo Pero Es Hip Hop Y Hay que Dejarlo Bien Clarito Si has Parado Hablar Alguna Vez Contigo Mismo La Vida Puede Ser De Otro Color Si se Habla De Racismo No Vengo A Dar Un Discurso De Derecho A Manos Y Vengo A Contaros Una De Romanos Es La Lucidez Frente A La Estupidez Que Existe Yo Me Pregunto Dónde Empieza Y Dónde Acaba El Chiste O Desplante Al Vendedor Ambulante Es otro Burrante Con Con Dentro de cien años todos calvos bajo tierra va, no has probado nunca conocer a un extranjero, fíjate en los niños, ellos saben de qué va este juego, y es que la raza humana es un crisol, y el que no pueda ver belleza en esto no merece ver el sol, pasó el relevo al compañero, para este mundo nuevo, el del triunfo del amor contra el miedo. Cuando la bestia racista siente rabia y muerte, cuando la fobia se contagia y hierve, acusándote de no ser igual, cuando en un mundo global buscar comida en otra tierra te convierte en ilegal, cuando la ley de extranjería te atrapa sin motivo, y la hipocresía tapa sus ojos y sus oídos, racismo y marginación, cuando solo ven la piel y se olvidan de mirar al corazón. Nadie te pide que salves el mundo de su dolor, todos perdimos la fe en un futuro mejor, esta vida es tan cruel y tan canalla que lo entiendo, a veces ser honrado es como mear contra el viento, pero no mires el color de mi piel si realmente lo que quieres es saber el color de mis billetes, terremotos, huracanes, guerras, hambre, el racismo está en los bolsillos del hombre. Respira del todo esta brisa, ponte en la piel del otro a ver cuánto dura tu sonrisa, muestra respeto al desigual por sexo, ideología o cultura, para que afecto y sensibilidad rodeen la estructura, porque con intolerancia muestras déficit en cerebro y corazón, hoy comparto mi voz y mi amor contra la sin razón y el dolor y la falta de inteligencia y comunicación. Yo eres racista tío, eres imbécil, por culpa de unos padres ignorantes eres docil, hace ya muchos años que no existen los países, la frontera está en la piel de cada uno y todos nuestros nietos eran grises, como quieres que te recuerden como aquel que decía que odiaba a negros pero se escondía por si muerden, cobarde sin actitud, si algún día te enfrentas a tus demonios verás que son blancos como tú. ¿Por qué coño le miras con esa cara, si luego tú eres el primero en comprarle tu bebés piratas? A poco por la amistad de las razas, difícil en este punto, punto intolerante de razas, ningún ser humano puede ser ilegal, lo ilegal es que un ser humano no tenga dignidad, ni apoya al negro, al chino, al árabe, incluso al marciano, por mi parte bienvenido a mi tierra superando la treintena de edad, me escribí la de los niños, esta va por el papá, que lanza insultos un domingo en el bar, cuando el negro al que idolatra no consigue marcar, el partido está perdido al entrar, el efecto secundario es que tu hijo sea un problema social, el futuro es que tu hija exija dinero pa'l cine y se vaya con el hijo del que te vendía clínez. Realidad difusa, haciendo menesteres, ¿viste quién soy yo? Dime tú quién eres, cobrando en papeles, denegando los placeres de hombres y mujeres, eso es letal desafío, de luchar por su amor propio, para que sus hijos no crezcan vacíos, nueva generación con principios, dando una buena educación sin prejuicios. Cuando el dolor cubre el pecho, un corazón aguanta lo que le echen, pero dependiendo de los hechos, lucho por algo mejor, por derechos, y las palabras se las lleva el viento, estás no, entre océanos hay una razón y una causa que arrastra lágrimas hace siglos, solo me fijo en la persona o no júzgate antes de juzgar a cualquier otra. No, no es el tono de la piel lo que interesa, es el tono con el que te expresas, racistas se quejan, el extranjero les quita horas en la empresa, más horas les quita la consola y es japonesa. Pon atención, luchar por la libertad es algo más que odiar al opresor, pido compresión, pues el pan se parte con las manos, pero se reparte con el corazón. Por un lado me apena que sea necesario esto, por otro me alegra oír a mis compañeros, no se me ocurre un mensaje más tonto, ni más lógico, ni más obvio, ni más serio. El problema viene cuando no ven el problema, y el problema se queda cuando lo niegan, supongo que no hacía falta ni decirlo, les queda claro, no, el rap está contra el racismo. El video que les tenía preparado para ustedes, el video de la semana, para que se relajen un rato, ya que estamos en sábado, y pues diviértanse tranquilo, también para reflexionar un poquito acerca de todo este tema del racismo que sigue pegando muy duro a todas las sociedades. Entonces, a pensar un poquito nos pone a pensar también todo lo que vivimos, el racismo aquí en México contra nuestra propia raza, lo que hemos vivido durante siglos y siglos. Entonces, aquí les dejo este pequeño video, y estamos a punto de irnos, si tienen algunas preguntas, es momento para leerlas en estos segunditos, entonces espero preguntas, y vamos comentando. Como les decía, cada jueves vamos a tener un tema diferente, si gustan ustedes entrar a platicar o a intercambiar conocimiento con este no palón, pueden entrar con mucho gusto, y si no, pues entonces hagan ahí sus preguntitas, propongan sus temitas ahí en la cajita de al lado en el chat, y los vamos considerando para poder dar mayor dinamismo a este programa. Y bueno, el próximo jueves vamos a...